El Instituto Departamental de Salud y la CRUE continúan su labor para mitigar el desabastecimiento en cuanto a medicamentos que vive el departamento de Nariño. Se logró en un tiempo récord, menos de 24 horas, obtener la autorización para la importación del oxígeno como medicamento vital no disponible. Es un procedimiento que muy pocas veces se ha realizado y que en esta oportunidad culminó con éxito. Tan es así que el día de ayer, en horas de la noche, se logró completar las reservas de oxígeno líquido. Debido a estas labores se abastece con oxígeno al Hospital San Pedro, que posibilitará la atención de los pacientes aproximadamente por un término de 15 días. Este Mariemus que está por el orden de los 15 días, tienen ellos oxígeno. En el tema de oxígeno, la empresa Oxígenos del Sur cuenta con autorización para convertir el oxígeno líquido en oxígeno gaseoso y de esta manera hacer la distribución. A cargo de ellos está Clínica Pavón, por ejemplo, donde se completan unos termos que les permiten a ellos operar normalmente. Y también se completan las balas de oxígeno que se distribuyen a los diferentes hospitales de la ciudad de Pasto, Tumaco, La Unión.